Ironías de la Vida Ironías de la Vida Casa de la Vida Es mala vida Soltera vida Que yo más te habido Ima para casa Cuicuyama Ima para Vela Cuicuyama Guaray, guarate Magar, pobre, napa Guaray, guarate Sos de Cuyana Salud, salud Ay, Marielena Marielena Azaña A ti solterita Te queremos Para toda mi gente Guaracina Gracias Caruaz En que alegre Para Yungay Para mis hermanos de Guairas Pintos recuerdos Así nomás Así nomás Así nomás Ima para Muera Si no vanga Ay, campara Repo Ay, no vanga Ay, unta guampis Caner, canse, mamá Sor, unta guampis Miro y casi, mamá Amar y mamá Amar y mamá Y si huas y no vanga Amar y caita Y que huas y no vanga Cazar y caza Caza que casi me Si huas y no vanga Cazar y casi me Así, así, vamos May chombe y cholo conó May chombe y huambe conó Y chavieta huya y camay Que que llame y hay cucuchón May chombe y cholo conó May chombe y huambe conó Y chavieta huya y camay Que que llame y hay cucuchón Vamos a ver dónde están los solteros Arriba las manitos, arriba las manitos Y orgullosos No quiero casarme Porque no quiero estar como mi vecino Vamos a curar Míralo, míralo Pobrecito No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir La vida es así ¿Qué vamos a hacer? No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir La vida es así ¿Qué vamos a hacer? Y ahí están los solteritos Del transporte está mara No, no Delis está mara Se baila, se va, se va, se va, se va, se va Quien dice que no se goza Con un cariño ajeno Sabiendo acomodarse Mejor que el dueño se goza ¿Quién dice que no se goza? Quien dice que no se goza Con un cariño ajeno Sabiendo acomodarse Mejor que el dueño se goza Ya escuchaste, ya escuchaste Yoncito Cervantes Por eso no te cases No te cases Gracias a la familia A Zaya Castillo Siempre por Coyota Grandes amigos Con mucho cariño Para ti Raúl Arquítimo Con producciones amor, amor La nueva imagen del folclor Casarme yo, por favor De que estuviera loco